Lo recibimos con estas imágenes que nos llegan desde Francia, donde se registran nuevamente enfrentamientos entre aficionados al fútbol en la ciudad de Marsella, donde hoy se espera el partido entre los ingleses y los rusos. Fanáticos ingleses se enfrentaron aparentemente con aficionados rusos a una hora de que ambas selecciones se enfrenten en la Eurocopa. Ayer también hubieron disturbios aparentemente protagonizados por hooligans, por fans del equipo inglés, y al menos dos ingleses fueron detenidos. Hoy la policía francesa informó que se encuentra en alerta máxima. Más de mil elementos fueron desplegados para garantizar la seguridad en Marsella. Estas imágenes que usted ve son de Puerto Viejo, donde según reportes todavía, estas imágenes nos llegaron en vivo hace unos momentitos. Y según los reportes fue un enfrentamiento breve, pero como puede ver, suficientemente caótico. Estas imágenes, de hecho, me están informando, son en este momento en vivo, ahí en el Puerto Viejo, en Marsella. Según los reportes que nos llegan, se trata de aficionados a la selección inglesa y a la selección rusa, que hoy se enfrentarán en la cancha y pareciera que, bueno, desde la mañana ya sus aficionados iniciaron otro tipo de enfrentamiento en las calles. Le digo que ya desde ayer aficionados ingleses causaron disturbios y destrucción en las calles y los franceses informaron que desplegarían más de mil elementos de las fuerzas policiales para garantizar el orden. Sin embargo, bueno, aquí tiene las imágenes que nos llegan en vivo desde Marsella, desde el Puerto Viejo, en Marsella, donde se lleva a cabo la Eurocopa y, como le decía, bueno, se espera más tarde el enfrentamiento entre la selección inglesa y la selección rusa. Así en Europa.